No quiero más Tu corazón lastima Y volverte a preocupar No quiero más No quiero más Tu corazón lastima Y volverte a preocupar No quiero más Quiero tu sonrisa provocar Quiero atraer tu mirada con mi santidad Quiero tu sonrisa provocar Tu sonrisa provocar Quiero atraer tu mirada con mi santidad Fallarte No quiero más Fallarte No quiero más Fallarte No quiero más Hoy 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 Hoy quiero más Hoy quiero más Hoy quiero más Hoy quiero más Hoy 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 quiero ser yo Hoy quiero más Hoy quiero más Hoy quiero más Hoy 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 Sonrisa provocar Quiero traer tu mirada con mi santidad Hoy 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 Hoy